Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita para que seas oficialmente parte del canal. El día de hoy les traigo un tag que está muy, muy popular en YouTube y se llama el tag del YouTuber hipócrita. Vamos a comenzar de una vez. Pregunta número 1. ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? Ya yo revisé en Instagram en la parte de bloqueados porque voy a admitir que no estaba muy segura y la verdad es que sí he bloqueado. ¿Qué tipo de personas bloqueo? Yo bloqueo al tipo de personas que vienen a hacer comentarios como cargados de odio, comentarios negativos pero sin sentido, no personas que de repente pueden hacerte críticas constructivas a esas personas, obviamente no las voy a bloquear ni nada por el estilo, pero sí personas que de repente llegan simplemente porque quizás tienen algún problema en su casa, en su vida y la pagan con uno sin sentido y que dicen cosas que la verdad es que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces a ese tipo de personas prefiero bloquearlas porque a la hora de la chiquita mi Instagram, mi YouTube es como mi comunidad y yo no quiero comentarios negativos en mi comunidad, así que sí, debo admitir que bloqueo a las personas que me dejan comentarios llenos de odio. Pregunta número 2. ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Bueno, la verdad es que envidia de la mala, por así decirlo, creo que a ninguno y lo digo totalmente en serio, pero obviamente envidia... envidia... yo no sé si existe la envidia de la buena, pero en el sentido de que no es que les desee mal, no es que no me guste, de hecho sigo sus canales, me gustan un montón, no me pierdo ninguno de los videos de ellos. Es Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Me gustan muchísimo sus videos, pero digo que les tengo envidia porque son unos chicos que crean un canal hoy y en menos de un mes ya tienen 2 millones de seguidores. Entonces tienen como... sí, tienen como... han logrado crear una comunidad muy fiel a ellos, con toda razón de ser, porque como les digo, son personas que vale la pena seguir y que son súper interesantes, que me gustan muchísimo. Envidia es una envidia muy sana, pero es como que wow, yo quisiera crecer así de rápido. La verdad es que me encanta como ese click y esa comunidad tan fiel que tienen y es por eso, pero no quiero decir que no los vea o que les tenga envidia de la mala o que les desee mal, es simplemente que wow, los admiro. Ok, pregunta número 3. ¿Has respondido malos comentarios cargados con rabia? Sí he respondido comentarios porque el hecho de que uno trabaja en redes sociales no quiere decir que uno sea como un robot, uno es igual humano y a veces los comentarios, por más de que sean súper tontos, te van a afectar. Gracias a Dios, la comunidad que tenemos por ahora obviamente está pequeña y no han entrado muchas personas negativas, han sido muy pocas y las poquitas que de repente me han comentado algo negativo de repente me meto en los perfiles y veo que no tienen foto o algo así entonces obviamente es alguien que se está disfrazando con otra cuenta y obviamente eso no vale. Pero a veces sí me han dejado comentarios, por lo menos recuerdo un comentario que no haría ni sacarlo a la luz porque la verdad es que no me gusta enfocarme en los comentarios negativos pero una vez por ejemplo me dijeron en uno de los videos que yo hablaba de que yo trabajaba en modelaje y me dijeron como que ¿Cómo que modelo? Si pareces un transport, te pareces a Marily Manson y yo me quedé como en serio no es un comentario que me afecte pero es un comentario que tú sabes que esa persona lo está haciendo súper por mal porque yo no digo que yo sea una mujer hermosa ni nada por el estilo les puedo parecer bonita, les puedo parecer fea pero ya que me digas transport y Marily Manson ya obviamente tú sabes que hay como un odio por detrás a esa persona no le respondí la verdad sin no sentir la necesidad de responderle pero hay veces que por ejemplo como para lanzar así como una bola de fuego y es increíble que cuando uno les responde se echan para atrás o sea te dicen como algo negativo así como ¡Ay! ¿Qué feo haces esto? por poner un ejemplo y yo les respondo ¡Ay bueno disculpe! esa es mi forma de hacerlo la verdad es que entre gustos y colores hay muchas cosas o algo así de verdad les respondo con cariño no les respondo así con el mismo odio porque no me voy a poner al mismo nivel de esa persona y cuando uno les responde así muchas veces te dicen ¡No, no, no! te lo estaba diciendo echando broma era molestar, era para fastidiar o algo así tú te quedas como yo creo que no es necesario hacer ese tipo de comentarios y hay que entender que cada quien es diferente que entre gustos y colores hay demasiadas opciones entonces la verdad es que yo pienso que los comentarios negativos están como de más pero hay gente que no tiene nada que hacer con su vida y simplemente está en redes sociales criticando por todas partes Siguiente pregunta ¿Cuál es tu video propio favorito? ¡Wow! Es difícil porque si han visto mi canal saben que tengo como muchas ramas es decir, tengo videos de paseos, tengo videos de maquillaje, de belleza tengo videos de vlogs entonces como que yo creo que en cada rama puede que tenga uno favorito porque es muy difícil por ejemplo a mí me encanta el maquillaje pero es muy difícil poner un video de maquillaje por encima como favorito de un video de un viaje cuando ¡Wow! son paisajes espectaculares sin embargo si tengo que escoger uno yo creo que más por el valor sentimental escogería mi video de... que fue el vlog de mi cumpleaños pero es porque ese video podría haber una y otra y otra vez pero es porque tiene un valor como muy importante para mí sentimental y emocionalmente hablando porque bueno, fue un día que la pasé súper rico estaba con gente muy cercana a mí y sí, como que me gustó mucho porque bueno, era mi cumpleaños así que podría decir que ese es mi video favorito pero la verdad es que hay varios sobre todo yo creo que los paseos con las vistas espectaculares ¡Oh! de verdad que me encantan Siguiente pregunta ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Bueno, yo creo que así como avergonzar ninguno porque ya lo hubiese borrado pero a ver, el tipo de videos que me avergüenzan un poquito es primero los videos del principio porque sí o sea, son videos que de hecho yo casi que no les puedo ni poner play porque me da demasiada pena verme a mí misma es como que horrible aparte que la calidad estaba súper mal y por el simple hecho no de no tener una cámara o algo así sino el simple hecho de no saber quizás manejar los ángulos no saber buscar una buena iluminación porque después con la misma cámara yo fui como avanzando y tú ves dos videos con la misma cámara la misma iluminación que la luz natural, etc. y son totalmente diferentes entonces con un mismo equipo tú puedes lograr un proyecto totalmente diferente dependiendo cómo lo vas manejando pero obviamente yo fui aprendiendo poquito a poquito cada vez siento que está la cosa un poquito mejor pero sí, yo creo que mis primeros videos me dan un poquito de vergüenza y varias veces debo admitir que pensaba en eliminarlas pero a veces digo no pero también es bonito que la gente pueda ver cómo fui avanzando cómo fui cambiando cómo fui mejorando pero sí, a veces me dan un poquito de pena y los otros videos que me avergüenzan un poquito que he tomado la decisión porque me lo han pedido muchísimo de que los voy a hacer más pero son digamos que algo así como los story time porque son videos que tienes que contar cosas como muy personales de tu vida y a veces me da como un poquito de nervios esa parte los disfruto mucho porque a mí me encanta ver story time de otras personas porque sientes que estás hablando con una amiga o con un amigo y me encanta grabarlos por lo menos cuando les grabé el video de mi experiencia laboral acá en Australia me costó muchísimo grabarlo porque era como que ay, era como sí, me daba como cosa hablar de esas cosas como que tan personales no sabía cómo se le iban a tomar pero después cuando lo grabé lo disfruté mucho porque sentí que me estaba deshogando así con la cámara como con muchos amigos de enfrente y me sentí muy bien y después cuando recibí las respuestas de ustedes que hay mucha gente que me ha dicho que ese es su video favorito del canal wow, la verdad es que siento que vale la pena pero sí voy a admitir que me cuesta un poquito últimamente me han pedido muchos story time que sí, de amor story time de ciertas cosas de mi vida y es como ah, lo dudo bastante pero no se preocupen que pronto les voy a traer muchos más story time pero debo admitir que me cuesta un poquito hablar como que de mi vida tan personal y publicarlo así en internet pero bueno pronto lo voy a hacer porque aunque me cuesta la verdad es que me gusta mucho así que sí es como que me avergüenza un poquito cuando salen pero después como que la verdad es que los disfruto siguiente pregunta ¿has tenido peleas con otros youtubers? ¿he tenido la oportunidad de conocer a otros youtubers como tal? he hablado con algunos digamos que por redes sociales y no no he tenido ningún problema con nadie en general yo soy una persona de un carácter muy liviano no tengo un carácter muy fuerte en mi vida en general es raro que yo me pelee con alguien y con un youtuber menos así que no y espero que nunca pase y no creo que nunca pase la verdad si tuvieras un control Z ¿qué cambiarías de la historia de tu canal? bueno creo que definitivamente cambiaría los primeros videos les metería es que no sé porque si yo hubiese esperado a tener mejor calidad quizás no hubiese llegado nunca a tener un poquito por lo menos de mejor calidad y yo creo que está bien empezar y aprender de tus propios errores yo creo que arranqué en el momento perfecto de hecho traté de hacerlo lo mejor posible pero obviamente el resultado no fue el mejor así que por una parte sí le haría control Z porque me encantaría que todo mi canal fuera como que súper lindo y no que llegaran al final y dijeran oh Dios mío ¿qué le pasó a esta mujer? pero pero bueno yo creo que 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 en realidad es un control Z que no es totalmente necesario porque eso me ayudó a comenzar me ayudó a crecer y me ayudó a ir aprendiendo si yo no hubiese subido ese primer video o esos primeritos videos jamás hubiese llegado donde estoy ahorita y bueno y todo lo que me falta ¿no? así que sí me preguntan podría decir los primeros pero al mismo tiempo como que no entonces es como complicado ¿Sombra tres youtubers de los que te has inspirado slash copiado para hacer tus videos? miren la verdad yo creo que yo no me he copiado de nadie o sea nunca he hecho un video como viéndolo y copiándolo bueno la única vez que lo hice fue el video de Laura Sánchez que fue un maquillaje pero en el video de hecho muestro el video de Laura Sánchez hablo que es como para una especie de colaboración porque era una especie de concurso de hecho la misma Laura Sánchez me comentó abajo en el video entonces no fue como una copia así como ah me estoy copiando no o sea yo hablé de Laura Sánchez hablé de su video de hecho creo que al final del video hasta sale el link para el video de Laura entonces no fue una copia como que así tan grave pero ha sido el único video que yo ok vi el maquillaje y lo imité y igual le metí mi toque porque tampoco fue que empecé a repetir exactamente lo que ella decía o que lo hice exactamente con los colores que ella lo hizo traté de meterle un poco mi toque pero sí fue un video como copiándome pero tenía una razón de ser de resto copiarme copiarme la verdad es que no inspirarme claro que sí porque yo consumo mucho YouTube todo el tiempo estoy viendo YouTube y bueno y a veces uno ve cosas que de repente te gustan pero no es que las voy a copiar aparte que bueno no es mentira para nadie que la verdad es que las cosas ahorita están prácticamente inventadas todo absolutamente todo a veces a mí se me ocurre una idea y que quiero hacer tal cosa y cuando digo vamos a ver si eso existe lo pongo en YouTube y existe entonces eso me ha pasado muchísimo que a veces tengo ideas que de verdad me vienen a mi mente de la nada pero ya existen obviamente al estilo de las otras personas entonces sí puedo decir que me inspiro también están este tipo de videos que son cosas que hacen todos los youtubers y que es algo que se podría decir que te copias pero es que es la idea ¿no? que todos hagamos lo mismo que todos respondamos la misma pregunta pero obviamente cada quien va a responder a su manera entonces creo que los tags, los retos y este tipo de cosas que son populares en YouTube creo que no son copias pero no la verdad es que yo siento que nunca ni siquiera desde mis inicios me copié como tal de YouTube sin embargo si voy a mencionar youtubers que sigo muchísimo que quizás me inspiran y todo eso sería Mariale me encantan los videos de Mariale pero por ejemplo ella se va mucho por el lado de los slime de hacer videos cómicos cosa que me gusta mucho pero por lo menos por ahora no es mi enfoque más adelante no lo sé pero por ahora no es mi enfoque aquí más así puedo mencionar bueno Pautips también me gusta muchísimo Rosy McMichael me encanta pero jamás la podría invitar porque ella es maquilladora profesional y se hace unos maquillajes geniales es una cosa de otro planeta entonces sí la veo mucho me encanta me encanta hasta verla simplemente hablando de cualquier cosa porque me gusta mucho su personalidad me conecto mucho con ella pero no creo que no tengo el estilo de ninguna de ellas tres hay cosas que haremos parecidas de repente un review de un producto o un maquillaje pero de allá copiarme de verdad que no siguiente pregunta ¿has dado dislike a otros videos? no de verdad nunca he dado dislike ni creo que le llegue a dar dislike a algún video si yo entro en un video y no me gusta simplemente me salgo y lo dejo de ver pero yo sé lo que hay por detrás de ese video yo sé todo lo que cuesta la edición crear el contenido buscar a las personas si salen más personas contigo yo sé todo el trabajo que hay por detrás yo creo que justamente eso de que existan videos diferentes cosas que de repente me gusten cosas que de repente no me gusten quizás lo que a mí no me gusta a otra persona sí le gusta entonces eso tiene que existir ¿no? pero es eso si a mí no me gusta yo simplemente me salgo y no lo veo pero de ahí a darle dislike no porque yo sé que esa persona se esforzó por hacer ese video y no le voy a dar dislike hay ciertos youtubers que de repente no son mi estilo y simplemente no los sigo por ejemplo los youtubers que son como muy groseros o que se dan mucho para la parte sexual o que se enfocan es en hacerle pero no no cosas cómicas de simplemente algo cómico divertido sino de hacer quedar mal al otro para que no le dé risa ese tipo de cosas a mí no me gustan pero no por eso le voy a dar dislike simplemente no lo veo y si por casualidad se me aparece el video y le doy click y lo empiezo a ver me salgo y listo pero no de verdad no me gusta dar dislike ni dejar comentarios negativos nunca de verdad no lo he hecho nunca ni creo que lo haga siguiente pregunta ¿tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves a hacer con tu cuenta principal? bueno no la verdad es que tengo digamos que yo me creé mi canal de youtube con una cuenta que abrí específicamente para youtube y aparte tengo mi cuenta personal de toda mi vida que cuando tú tienes una cuenta en gmail automáticamente se te abre una cuenta en youtube pero sinceramente esa cuenta no la uso o sea la tengo como abierta pero no nunca he comentado de esa cuenta y no si acaso a veces me equivoco por qué cuenta estoy viendo y me pongo a ver el video desde esa cuenta o sea algún video desde esa cuenta pero y a veces ah lo que sí hago a veces es que por lo menos una vez me pasó no sé por qué pasó eso de hecho todavía es un misterio que se publicó es decir yo programé para que saliera un video un día a una hora y cuando llegué a esa hora veo que el video como que no estaba publicado no entendía qué estaba pasando pero obviamente como ves era mi canal yo desde mi canal sí lo veía porque obviamente yo sí lo puedo ver entonces yo no entendía si estaba público o si no estaba público entonces a veces cuando me pasan ese tipo de cosas que la verdad es que me ha pasado una sola vez me metí en mi otra cuenta de youtube en mi propia cuenta en mi o sea me metí en mi cuenta personal y busqué mi cuenta de youtube para ver si el video que había publicado estaba público y efectivamente no me salía entonces ahí me di cuenta que algo había pasado y de hecho tuve que poner el video en privado y después en público como tres veces hasta que agarró no entendí qué pasó ese día por qué no se publicó pero sí lo utilizo para ese tipo de cosas ahora para comentar cosas negativas algo así no de hecho en esa cuenta alterna está mi foto igualita y dice igualito mi nombre o sea no es que estoy oculta o con un nombre falso así que no la verdad es que para hacer cosas que no me atrevo en mi cuenta no pero sí tengo una cuenta alterna y bueno estas fueron todas las preguntas de este tag espero que les haya gustado no se vayan por favor sin antes regalarme una manita arriba suscríbete bajo en el botoncito rojo activa las campanitas de las notificaciones comparte este video en todas tus redes sociales y con todos tus amigos y familiares y nos vemos en un siguiente video un beso enorme ¡Muah!